Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasar Que he hecho lo que hiciste para llamar mi atención Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Lo dice en las heridas, de sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasar Que he hecho lo que hiciste para llamar mi atención Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasar Que he hecho lo que hiciste para llamar mi atención Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Quiere conquistarme y alegrar mi corazón